Música Hola muy buenas a todos chiquitos Estamos en otro video mas para el canal Estos son 50 datos de COD 4 Remasterizado, 50 datos curiosos 50 datos divertidos 50 cosas que quizás no sabias Sobre COD 4 Remasterizado, a ver antes que nada Quiero decir que estas cosas que voy a decir En este video son cosas que Estan dentro del juego o que van a estar dentro Del juego a partir de la fecha O del dia del lanzamiento 4 de noviembre, si cambian Pues algunas cosas de este top Cambiaran, pero por ahora estas son Las cosas confirmadas Y algunos rumores Bueno y sin mucho mas nada que decir pues vamos a empezar Con estas 50 cosas que quizás No sabias sobre COD 4 O cosas divertidas O datos curiosos, bueno en el numero 1 Tenemos que COD 4 Remasterizado Esta desarrollado por Raven Software Certain Affinity Y Vinox Si, si chicos, ya sabemos la historia de Vinox Aquí en el canal y toda la gente de All Gen que jugo Black Ops 3 en All Gen Ya sabemos como es Vinox Y pues nada, lo estan haciendo muy bien La verdad estoy viendo que por lo menos En COD 4 Remasterizado Lo estan haciendo bastante bien porque ya jugue la campaña Y me ha gustado el juego la verdad, me ha gustado También por ahí esta Hymon Studios Que ha ayudado un poco a la creación De este juego En el numero 2 tenemos que La unica manera de conseguir El COD 4 por ahora Por ahora Son con las ediciones Legacy y Deluxe Ya sea las digitales O las físicas Son las unicas maneras de conseguir El COD 4 Remasterizado Teniendo el Infinite Warfare Edición Legacy O edición Deluxe Como ustedes ya saben Yo contraté la edición Deluxe Para poder tener lo que es El COD 4 Remasterizado Y el Infinite Warfare Hay muchas personas que han pedido Que se pueda comprar el COD 4 Remasterizado Aparte Muy seguramente se va a poder hacer Pero mas adelante Esto ya seria como para 2017 En el numero 3 tenemos que Este juego no es un copia y pega Tiene varias cosas nuevas Que mencionaremos mas adelante Esto lo hicieron para adaptar El juego a la epoca A esta epoca de videojuegos Que estamos viviendo ahora Y no la epoca de 2007 Cuando se creo el COD 4 original Número 4 En el numero 4 tenemos Que lo que hicieron en la campaña Es simplemente impresionante Seguramente estaran viendo de fondo Algunas partes de la campaña Algunas partes de Modern Warfare 1 No se la verdad Como que voy a poner de fondo Porque no tengo gameplay multijugador De Modern Warfare Porque los unicos que tienen Gameplay multijugador De Modern Warfare A esta fecha Es la gente que fue al COD XP Así que nada En el numero 4 tenemos Lo que es Lo que hicieron en la campaña Que es solamente impresionante Lo que es los graficos La jugue Y me encanto Número 5 Raven Software Esta prestando bastante atencion A lo que dice la gente En los foros En los foros Este Preparados Especialmente Para Infinite Warfare Y COD 4 remasterizado Esta prestando mucha atencion Y vamos a hablar de esto Mas adelante en el video Número 6 El COD 4 Tendra los 16 Mapas originales No todos de una vez Pero si en Diciembre Recuerden que antes Se había dicho Que solamente Ibamos a tener 10 mapas multijugador Ahora no Vamos a tener Los 16 mapas Pero los 6 restantes En forma de DLC En Diciembre Esto es algo que mucha gente No sabia Pero Estamos apenas en la 6 Número 7 Hay muchos cambios sutiles Dentro del juego Que los veremos El 4 de Noviembre Día de lanzamiento Cambios sutiles Me refiero A cosas Muy pequeñas Pero la verdad Muy importantes Número 8 El multijugador De COD 4 remasterizado Es muy preciso En cuanto a la conexión Me refiero A que todos Vamos a ir O prácticamente Todos vamos a ir A buena conexión Mejor que en el Infinite Warfare Esto debido a los servidores Se podría decir Que dedicados Que tiene COD 4 remasterizado Número 9 COD 4 remasterizado Tendrá 20 prestigios Y no 10 Como en el juego De 2007 Eso es algo que mucha gente Le ha molestado Y a mucha gente Le ha alegrado Pero la verdad A mi me parece bien Porque le da como más Más vida Al juego Ya que si llegas Al nivel Al prestigio 10 Se acaba Prácticamente el juego Bueno Algunos desafíos Que podrás hacer Pero me gusta Que tenga 20 prestigios Este es un dato Bastante curioso Y por eso Lo pongo En este número 10 Cuando lleguemos Al prestigio 10 Y queremos pasar Al prestigio 11 Perderemos La mitad De las armas Camuflajes Accesorios Y otros Si gente Perderemos La mitad Esto es un rumor Que se ha Este Hecho viral La verdad Es un rumor Que se ha hecho viral No está confirmado Por Raven Software Ni por Activision Ni por Infinity War Por nada de ellos Pero Han dicho que perdemos O sea Las personas Han dicho que vamos a perder La mitad De las armas Accesorios Y bueno Todo lo que tengamos Que no tengamos desbloqueado Que eso ya hablaremos A más adelante Lo vamos a perder Al pasar Al prestigio 11 Número 11 Los 10 primeros prestigios Tendrán los iconos Originales De 2007 Los otros 10 restantes No se sabe todavía Cómo van a ser Número 12 Cada vez que pasemos De prestigio Nos darán un token De desbloqueo Como ocurre En Black Ops 3 Para no perder Nunca más Esa ventaja Racha Arma O demás Número 13 Nos darán más ranuras Para crear clases Cuando pasemos Cada prestigio Esto es algo Que ya ocurría En todo Bueno Prácticamente todos Los Call of Duty Más que todo En Black Ops 3 Cuando pasábamos De prestigio Nos daban Más ranuras Para crear clases Y es algo Que va a volver A Code 4 Remasterizado Número 14 Tendremos Tendremos los Combat Records O Historial de Combates Pero más actualizados Es decir Con más cosas Que ver Número 15 Tendremos Más camuflajes Esto es algo Que ya se sabía Y ya hay mucha gente Que lo ha subido Haciendo rumores Sobre esto Bueno rumores no Esto ya está confirmado Porque hay mucha gente Que fue invitada A un evento Se podría decir Que oculto De Call of Duty Y han mostrado Estos camuflajes Que bueno Dentro de ellos Están unos camuflajes Que vamos a hablar Más adelante Pero por ahora Vamos a tener Más camuflajes Que en el juego Original de 2007 16 Podremos ponerle Stickers A nuestras armas Stickers Quiere decir Calcomanías O pegatinas O lo que sea A nuestras armas Esto seguramente Lo queremos Mediante desafíos O Gente que no quiere esto Mediante suministros 17 Podremos customizar A nuestro personaje Algo que ya estaba En 2007 Pero hoy En 2016 Lo podremos hacer De una forma Más especial O de una forma O más a fondo Se podría decir 18 Podremos ponerle Accesorios A nuestras armas En las partidas Privadas Algo que no pasaba En COD 4 Original De 2007 19 Podremos poner Bots En partidas Privadas Otra vez Algo que no pasaba En el juego Original Número 20 Los saltos De los soldados O de nuestros personajes Van a ser Un tanto diferentes A lo que era COD 4 Original No se sabe Muy bien Como va a ser Al final del juego Porque esto Lo van a cambiar Para el final Del juego Y como saben Hoy mismo Sale el juego Original Y como ya les dije Al principio Estos son 50 cosas Hechas A partir de la salida Del juego No Bueno cuando se cambie Esto más adelante Seguramente Cuando se sepa Este video Pues valdrá Poco Para algunas cosas Para otras Pues seguirá valiendo Todo el año Y toda la eternidad 21 Han cambiado Los iconos De las medallas Y el HUD Lo han puesto Más parecido A original Esto con respecto A lo que se vio En el COD XP 22 El sonido De las armas Ha cambiado Esto es una petición Que mucha gente Lo ha pedido Valga la redundancia Mucha gente Lo ha pedido Que cambien Lo que es El sonido De las armas Y pues Por ejemplo Las de Serigel Muchas armas Del sonido Las han cambiado Así que es esto Que Raven Software Se merece un aplauso La verdad Por esto 23 Como pasaba Con las armas El sonido De las medallas También ha cambiado Como ya saben Ha cambiado Los iconos Y han cambiado También el sonido De las medallas Que no mucha gente Le gustó Y por esto Lo han cambiado 24 El sonido Al tomar la bandera En dominio Ha cambiado 25 El sonido De los headshots O tiros a la cabeza También ha cambiado Ya saben Que cuando hacemos Un headshot Suena diferente A cuando metemos Una bala normal Bueno Esto también Ha cambiado 26 Según Raven Software Habrá desafíos Ocultos En el juego Algo así Como los Dark Ops De Black Ops 3 27 Tendremos animaciones De inspección De armas No todas las que vivo En el COD HP O por lo menos No todas esas Vamos a tener más Durante el año Y como ya saben Pues esto apunta A que va a haber Suministros En el juego 28 Como en las armas También podremos Poner stickers A la vestimenta De los soldados Como ya saben En las armas Vamos a poner Calcomanías Pegatinas O lo que sea A nuestras armas Y vamos a poner También poner Stickers A la vestimenta De los soldados 29 Se han añadido Nuevas medallas No se saben Cuál serán Pero se han añadido Nuevas medallas 30 Y bueno Esto lo pongo En el número 30 Porque bueno Vamos a ver Que es lo que dice Se ha añadido La racha de 30 Algo que no estaba En la versión Original Del juego No se sabe Si esta racha Se va a poder sacar Así como pasaba O como pasa En todos los Call of Duty De ahora Que se saca Una racha De 30 O de 25 Termina la partida O algo así No se sabe Como será Ciencia cierta Pero va a haber Racha de 30 No se sabe Si será Como la feroz De Advanced Warfare Que solamente Era una medallita O puede terminar No creo Que termine La partida Pero por lo menos La racha de 30 La medalla De racha de 30 Estará En Code 4 Remasterizado 31 Las animaciones De muerte Cambiaron Ahora se parecen A las de Advanced Warfare 32 Las medallas Serán grandes Como en Advanced Warfare Grandes En medio de la pantalla Ya que Raven Software Ayudó A la creación Del mismo En 2014 Y quiso implementar Esto En el Code 4 Remasterizado 33 Se añadió Un contador de bajas En el HUD 34 Se cambió El diseño Del contador De XP Que ganamos En cada partido Como ya saben Esto es un contador Que siempre ha estado En Call of Duty Y ahora se va Se rediseñó Desde el Code 4 Original 35 Se ha cambiado El HUD completo Ahora la munición Saldrá de una forma Algo diferente Pero manteniendo La esencia De Code 4 Original 36 Las medallas De las 3 rachas Que teníamos En 2007 Han sido rediseñadas De las 3 rachas Por lo menos El UAV El ataque aéreo Y el helicóptero Esas son las 3 rachas Que teníamos En 2007 Han sido rediseñadas 37 También han rediseñado Las banderas De dominio Para hacerla Mucho más reales Y mucho más parecidas A la realidad 38 Subiremos de nivel De manera diferente No se sabe Si más rápido O más lento Que la versión original 39 Los modos Por objetivos Ahora tendrán Rondas Algo que nos pasaba En 2007 40 Se escogerá Al MVP De la partida Así que si usted Es una persona Que le gusta ir a sacarse Una partidaza Este cambio Le gustará 41 Se ha añadido Tarjetas de visitas Para las rachas Cada vez que sacamos Unas rachas Ahora vamos a tener Una tarjeta de visita En el HUD 42 Habrá 20 niveles De sensibilidad Y no 10 Como antes Una locura 43 Los menús Se han cambiado Completamente Y personalmente Me gustan Más así 44 Las pantallas de carga También se han rediseñado Y como antes Me gusta más así 45 Tendremos desafíos Para desbloquear Ropa Para nuestro soldado Y demás cosas Tendremos desafíos Ya sea Ocultos O ya sea Que los podamos ver Para desbloquear Muchas cosas En COD 4 Remasterizado 46 Los servidores De COD 4 Se han activado Dos días Antes de su fecha De lanzamiento Para verificar Como ibar Mediante una actualización Que después La quitaron Infinite Warfare Toma ejemplo 47 Según Raven Software Se han añadido Varios easter eggs Dentro del juego 48 Se ha añadido La opción De quitar El chat de voz Desde los menús Para que no moleste Tanto unas partidas 49 El camuflaje oro No estará disponible En todas las armas Solo en las originales De 2007 Y por último En el número 50 Tenemos que Habrá un nuevo camuflaje Llamado Regal Que se cree Que será El diamante De siempre Así que nada chicos Espero que les haya gustado La verdad Este video De 50 cosas O 50 datos curiosos Que quizás No sabías Sobre Call of Duty 4 Remasterizado Espero que te haya gustado Si te ha gustado Dale un like Para subir un dato O 50 datos Que quizás No sabías Sobre Infinite Warfare Así que nada Espero que te haya gustado El video Nos vemos En la próxima Suscríbete por si ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!